¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Show The Week. Ya sabéis que ha salido la actualización 1.26 en versión experimental, ¿vale? Y ayer la estuvimos probando en directo, así que hay un montón de contenido que os voy a ir explicando a lo largo del vídeo. Os voy a leer las notas del parche y así podréis saber exactamente qué es lo que trae esta actualización, porque trae, como ya he dicho, mucho contenido, así que nada, no me enrollo más y vamos al lío. Vale, en primer lugar, a partir de ahora, como pone aquí, el buffer de calor, ¿vale? También conocido como el símbolo plus, a partir de ahora no será solamente un símbolo, ¿vale? Sino que habrán, por lo que he visto, hasta tres símbolos plus. Conforme tomes temperatura, tendrás más acumulación de símbolos plus, más temperatura acumulada, ¿vale? E irás perdiendo esos símbolos progresivamente, ¿vale? Antes era solo uno, cuando tomabas suficiente temperatura se activaba, ¿vale? Y cuando perdías la temperatura, llegaba un momento en que se desactivaba y ya no había más. A partir de ahora será progresivo, ¿vale? Habrá hasta tres símbolos plus en total, ¿de acuerdo? En segundo lugar, una cosa que ya estaba implementada en los servidores de la comunidad, en los modeados, ¿vale? Es que la comida, a partir de ahora, tendrán temperaturas simuladas. Es decir, que la comida, a partir de ahora, tendrá temperatura fría, congelada, temperatura óptima, ¿vale? Para consumir y temperatura alta, ¿vale? Es hot. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Como ya he comentado, esto antes ya estaba en servidores modeados, pero ahora ya estará a nivel oficial. Los alimentos, cuando los cocines, si están muy calientes, te van a dañar si los comes. Tendrás que comerlos o bien fríos, ¿vale? O bien a temperatura ambiente, o bien a una temperatura óptima, como esta de aquí, en color naranjita, ¿vale? También es cierto que los objetos, a partir de ahora, los alimentos, si están fríos, ¿vale? Te van a robar, te van a restar temperatura corporal, ¿vale? Esto también pasaba en servidores modeados y si están muy calientes, te van a sumar temperatura extra corporal. Hasta el punto incluso en que sobrepases la temperatura a una temperatura muy alta y te quite vida también, ¿vale? Como ya he dicho, si la comes muy caliente, también te va a quitar vida. Así que mucho cuidadito al comer a temperatura en un estado muy caliente, ¿vale? Es decir, recién cocinada. Habrá que esperar a que se enfríe hasta este color de temperatura o cuando ya esté frío del todo, ¿de acuerdo? En tercer lugar, a partir de ahora, ya sabíais que había dos tipos de resfriado. El resfriado común y la influenza, o la gripe, como lo llamo yo, ¿vale? Y mucha gente. Antes habían dos fases. Ahora, a partir de ahora, van a haber tres fases. Como pone aquí, hablando de peligros, también hemos analizado el resfriado común y la influenza y queríamos asegurarnos de que los jugadores cuidaran sus personajes. ¿Por qué? Porque hay gente que, en cuanto ya tiene una equipación de ropajes y demás buena, ¿vale? Ya se despreocupa, ¿de acuerdo? Y no toma atención al cuidado de la salud del personaje. Entonces, a partir de ahora, los medicamentos van a tener mucha más importancia que antes. ¿Por qué? Porque si ahora descuidas un resfriado común, pasará a la segunda fase, que es la influenza o la gripe, ¿vale? Y si no tratas al personaje, pasará a una tercera fase que se llama neumonía. Y esta tercera fase sí es mortal, ¿vale? Anteriormente, el resfriado común y la influenza no eran mortales, ¿vale? El resfriado común te daba un síntoma, que eran estornudos, si no recuerdo mal. La influenza te daban tres síntomas, que era el estornudo, la tos y la calentura, temblores, ¿vale? Y a partir de ahora estará la neumonía, que sí es mortal. Una vez pases ya a la tercera fase, esto creo que no va a ser curable, si no me equivoco, ¿vale? O igual sí, pero si no la tratas, al hoyo, ¿vale? Por otro lado, también han implementado, ¿vale? Le han dado más aplicaciones a la codeína y la morfina. A partir de ahora, si quieres suprimir los síntomas tanto de la influenza como del resfriado común, es decir, la tos, el estornudo y los temblores, ¿vale? La calentura, a partir de ahora con codeína y morfina podrás suprimir esos síntomas y ya no te escucharán toser, estornudar o tiritar, ¿vale? Durante un tiempo determinado, ¿de acuerdo? No es infinito, será temporal, pero con codeína y morfina vas a poder suprimir esos síntomas. Esto para temas de PVP y demás, si vas a entrar a una población y estás resfriado o estás en una habitación o en un edificio y no quieres que te escuchen por lo que sea, pues con codeína y morfina podrás solucionar el problema, cosa que está muy bien. Vale, punto número 4. A partir de ahora, los grandes depredadores, tales como los osos y los lobos, ¿vale? La carne, su carne, estará infectada, ¿vale? A partir de ahora no podrás alimentarte a base de depredadores. Si encuentras un oso o una manada de lobos por el camino en medio del bosque, ¿vale? Pues aunque consigas cazarlos, no vas a poder comer la carne porque te infectarás. Creo que a lo mejor si comes la carne vas a poder curarte de esa enfermedad. Es posible que pueda ser una opción alternativa si estás en necesidad extrema de comer y probablemente si comes la carne y te infectas, a lo mejor con medicamentos vas a poder curar la enfermedad. Entonces, bueno, por una parte me gusta porque le da una dificultad añadida a la supervivencia y esto está, pues la verdad, muy bien. Y además incentivará a que la gente pues trate de cazar animales de caza y no se limite a ir por el bosque e ir cazando, pues, osos, lobos que dan mucha comida, ¿vale? Entonces, pues, oye, otro punto muy favorable, la verdad. Punto número 5. A partir de ahora en los mapas oficiales, ¿vale? En los mapas cálidos y en los mapas fríos habrá distintos tipos de ropas, ¿vale? Esto en servers modeados ya estaba, pero ahora en servers oficiales también va a estar, ¿vale? En mapas fríos como Sakal, por ejemplo, habrá un tipo de ropajes más aislantes térmicos, ¿vale? Y en Livonia, que es un clima más cálido, habrá ropajes más livianos y más fresquitos, ¿de acuerdo? Por otro lado, no solamente cambiará la ropa, sino que además también han puesto temas regionales a cada mapa en cuanto a las armas. Y esto se refiere a que en cada mapa, ¿vale? Va a haber temas diferentes de armas. Van a haber armas distintas en función del mapa. Por ejemplo, en Livonia se albergarán armas principalmente de fuego de fabricación occidental y en Sakal se albergarán principalmente armas orientales. Y en Chernarus seguirá habiendo una mezcla de ambas. Esto me parece muy bien, le da más dinamismo al juego y así no siempre serán las mismas armas en todos los mapas. Esto la verdad es que me gusta muchísimo. Vale, punto número 6. Ya sabéis que había dos animales nuevos que iban a meter en la actualización, ¿vale? Y aquí los podemos ver, ¿de acuerdo? Han metido el conejo o la libre y como podéis ver aquí escondidito el zorro, ¿vale? Ambos van a ser animales pasivos. Tanto el zorro y el conejo, obviamente, no estábamos del cuello, ¿vale? Pero el zorro, por ejemplo, va a ser pasivo, ¿vale? No va a atacar, que vais a poder cazar también, ¿vale? Y no va a ser ofensivo, ¿de acuerdo? Esto la verdad es que también mola mucho, más variedad de animales y esto me gusta mucho también, la verdad. Vale, punto número 7, ¿vale? Han dado mucho mimo al sistema de pesca, ¿vale? Al sistema de pesca le han dado un mimo muy, muy, muy bueno. A partir de ahora, ¿vale? Por un lado, vais a poder hacer anzuelos con madera. Esto está muy bien porque no siempre dispones de huesos para hacer anzuelos de hueso o no siempre vas a poder encontrar anzuelos por el camino, en las barcas que hay cercanas a la costa o a los ríos, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, con un palo, palo corto, supongo, vais a poder fabricar un anzuelo de madera, lo cual está muy bien. Por otro lado, también vais a poder encontrar en las dichas barcas que ya he hecho antes, ¿vale? Vais a poder encontrar rapalas de pesca, que no sé si aparece alguna imagen por aquí, en principio no, ¿vale? Pero vais a poder encontrar rapalas de pesca. Las rapalas son una imitación de un pececito, ¿vale? Con anzuelos y esto os va a permitir poder pescar sin tener que atrapar a lombrices, ¿vale? Simplemente con la rapala, la lanzáis con la caña de pescar y listo. Luego, por otro lado, también han cambiado las interacciones. A partir de ahora, ya no vas a lanzar la caña y mantener pulsado el botón de interacción del ratón, sino que lanzaréis la caña manteniendo el botón y cuando salga un evento, como podéis ver aquí en la imagen, cuando chapurre el agua, ¿vale? Hay que soltar el botón, ¿de acuerdo? Entonces, hace la interacción como que tensa la caña de pescar y pilla el pescado. Yo ayer lo probé en el directo, ¿vale? Y la verdad es que está muy, muy chulo. Luego, al final del vídeo, en la pantalla final o por aquí arriba o por aquí arriba, ¿vale? Os dejé un enlace al directo de ayer que estuve probando la actualización. Y la verdad es que está muy, muy guapa. Le han dado mucho cariño a la pesca y cada vez mola más, la verdad. Luego, por otro lado también, otra cosa importante, ¿vale? A partir de ahora, las lombrices las vas a poder stackear hasta 5 lombrices en un solo slot, en un solo stack. Por otro lado, el anzuelo ya no tienes que juntarlo con la lombriz y craftear el cebo, sino que ahora simplemente cogerás la lombriz, la metes encima del anzuelo y ya está. Y ayer también lo probé y con la caña y el anzuelo metido en la caña de pescar, también puedes meter la lombriz dentro del anzuelo directamente. Es decir, que ahora no tienes que quitar el anzuelo de la caña, craftear el cebo con la lombriz, volver a meter el cebo en la caña, ni nada. Coge la caña de pescar con el anzuelo, le metes al lombriz y listo. Se hace muy rápido y más sencillo que antes, la verdad, y más interactivo. Mola mucho, de verdad. Yo estuve ayer probando la pesca y ahora la verdad es que mola bastante. Además también han metido sonido al lanzar la caña, ¿vale? Se escucha el lanzar la caña, que está muy guapo también. Y creo que al pescar también se escucha como carretea, ¿vale? Con el carrete de la caña de pescar. Si tienes una caña de pescar, como la de la imagen. Y si tienes la caña de pescar con un palo, ¿vale? Pues no. Aquí han metido también cambios en las trampas para cazar, ¿vale? A partir de ahora han aumentado las posibilidades de atrapar al animal. Y se ha reducido el tiempo que lleva atraparlo. Al igual que también han hecho que las trampas de caza sean más duraderas. Yo, sinceramente, nunca he utilizado trampas para cazar animales, la verdad. Las trampas, las únicas que he encontrado, me las he encontrado en mi pierna, ¿vale? Que me han roto la pierna. Y alguna que he puesto yo por ahí para trolear, pero no sé. De momento aplicación nunca la he encontrado, ocupa mucho espacio y meh, no sé yo. Punto número 8, o ya no sé cuál punto iba, la verdad. Otra cosa muy buena, ¿vale? A partir de ahora no te van a poder trolear entre dos personas. Es decir, cuando tú estés hablando con alguien random, ¿vale? No podrá venir alguien por tu espalda y darte de comer sin que tú te des cuenta carne humana, carne podrida, gasolina, ¿me entendéis? No te van a poder trolear porque a partir de ahora solamente te van a poder dar de comer o de beber de frente. Vas a tener que tener al tío de frente para poder hacer la interacción de darle de comer o de beber, ¿vale? Esto está muy bien porque a mí la verdad es que me ha pasado alguna vez y jode mucho porque no te enteras de nada. Te habla alguien para entretenerte un poquito y mientras tanto el compañero está por la espalda dándote de comer, ¿sabes? Y tú como un parguela sin enterarte de nada. Y por otro lado, otra cosa que la verdad es que me gusta porque le da más realismo, es que a partir de ahora el jugador cuando está haciendo una interacción continua, por ejemplo, bebiendo, ¿vale? Bebiendo, comiendo, recargando un cargador, lo que sea, ¿vale? No vas a poder girar la cabeza como antes 360 grados, ¿vale? A partir de ahora solo podrás girar la cabeza hasta un máximo de 180 grados hacia los laterales. Esto ayer lo probé en la actualización en el directo y está guapo. Y por otro lado le da como más intensidad, ¿vale? Porque tienes miedo de que te venga alguien por la espalda porque no puedes verlo mientras bebes. Aparte también dará más chance a que si ves a alguien bebiendo le puedas llegar por la espalda sin que él se dé cuenta. Esto está bien cuando tú seas el atacante, pero cuando seas el que estás bebiendo, pues oye, putadón, es lo que hay. También es más realista, en verdad. Vale, punto número 9 y bastante importante, ¿vale? A partir de ahora han hecho un cambio sustancial en los tamaños de la carga del inventario de la mayoría de artículos de ropa, ¿vale? A partir de ahora la ropa se va a ver afectada en cuanto a sus slots originales, ¿vale? Ya podéis ver que, por ejemplo, esta camisa antes tenía 12 slots, ahora tiene 9. Por ejemplo, el chaleco balístico, el press, tenía 20 slots, si no recuerdo mal, ahora tiene 16. Esta chaqueta, la Patrol Jacket, si no recuerdo mal, tenía 32 slots, ¿vale? Ahora tiene 24. Y los pantalones de carga, por ejemplo, tenían 24 slots, ahora tienen 20, ¿vale? Esto yo lo estuve probando ayer y se nota una barbaridad, ¿eh? Esto, ¿por qué lo han hecho? Lo han hecho básicamente para que la gente tenga que decidir mejor qué llevar encima y qué no, y no hacer como una aspiradora con diógenes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a mí me pasa, todo lo que veo lo cojo. Pues a partir de ahora, como vas a tener menos espacio por defecto, vas a tener que escoger muy bien qué es lo que agarras, ¿vale? Y qué es lo que no agarras porque no vas a poder llevar todo encima. Punto número 10, han hecho cambios en las interfaces de los servidores, tanto de consolas como de PC, para que puedas ver las descripciones de cada servidor, para saber de qué trata, la cantidad de players, el ping, vamos, en fin, para que tengáis más información añadida a cada servidor. Punto número 11, a partir de ahora han también añadido dos configuraciones extra en PC, ¿vale? Vas a poder modificar tanto la visibilidad del terreno como la visibilidad de objetos, ¿vale? Para que como veáis en la imagen, ¿vale? Podáis ver más terreno a más distancia, ¿vale? Y mejor también los objetos. Esto, para cuestión de mucha gente que lo pregunte, no va a hacer que veas los enemigos a más distancia, a diferencia de quien no tenga activada esa configuración, ¿vale? Lo que va a hacer es visibilidad del terreno. Vas a poder ver más terreno a más distancia, pero no a los enemigos. Luego, por otro lado también, ¿vale? Han implementado niebla matutina ocasional, ¿vale? En los valles, en Livonia, Chernarus y probablemente también en Sacal. Esto hace que sea más inmersivo, ¿vale? Porque está muy chulo, la verdad. Yo ayer lo estuve probando, vi la niebla en Chernarus y está muy, muy guapa. Se ve mejor porque esto ya estaba en algunos servers modeados, ¿vale? Yo ya había visto la niebla en otros servidores, pero aquí la verdad es que se ve mucho más realista y mucho mejor, ¿eh? La verdad. Y bueno, en fin, hasta aquí toda la naturaleza del parche. En principio, hay más contenido todavía, ¿vale? Que aquí no aparece, pero la verdad. Yo iré probándolo poco a poco a ver qué aparece nuevo por ahí. Otra cosita, ¿veis? Ya que comentamos el tema del contenido nuevo que aquí no está, por ejemplo, ¿vale? Una cosa también muy chula, por ejemplo, es que los lobos, si no les disparas a la cabeza cuando los caces, ¿vale? Cuando los despellejes, podrás sacar la capucha de la cabeza del lobo y utilizarla como un ítem para ponértelo en la cabeza que, pues oye, está bastante chulo, entre otras cosas, ¿vale? Que hay de más de contenido que en el vídeo, pues, no las puedo explicar porque hay muchas cosas, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya quedado más o menos claro todo el contenido nuevo y si es así, por favor, dejad pedazo de like, suscribiros al canal si queréis más contenido como este y un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!